Un buen cazador no mata por la presa, un buen cazador caza por cazar, ese ha sido un tiro perfecto, sujeta, un tiro perfecto, ha sido un tiro limpio, directo al corredor, ¿lo veis? Ahora están muriendo sus nervios, el sufrimiento es mínimo cuando uno sabe lo que hace. ¿Qué demonios hace esto aquí? Escúchame, tú no has visto nada, ¿de acuerdo? Y ahora márchate, muchacho. No, no te acerques a él, todavía no está muerto del todo. Tío, ¿pero tú de qué vas? Venga, vamos a llevarnos a este idiota antes de que se lleve una cosa. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Suelta! ¡Vamos! Tía, ¿puedes saber qué pasa? Déjale ya, tío. Ya está bien. Ya está bien. Alguien haga algo. Quieto. Está bien un daño. Cuéntale de una vez. Fíjate quieto. ¿Queréis parar de una vez? ¡Decededle! Hacemos. ¡Puéntame un tiro! ¡No le ha hecho nada! ¿Qué te pasa ahora? ¡Adiya, por favor! ¡Puéntame un tiro! ¡Vamos, John, haz algo! ¡Suéltale! ¡Vamos, suéltale! ¡Vamos! No hagas tonterías. Deja el rifle, John. ¡Suéltale! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Él de te abajo! ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Estás bien? ¡No, no! ¡Adiya! Ya está. Ya está. No, 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 no. No, 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 no. Dicen que le provocaste una especie de ataque que se puso histérico, ¿es cierto? No. Pues entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no quieres contárnoslo? Le dejé ver. Le abrí los ojos y le dejé ver. Le ayudé a contemplar lo que él no lograba ver. Le abrí los ojos y le dejé ver.